en donde un camión volcó. Pues a esta hora de la mañana nos está llegando ya más información por medio de estas imágenes de este video que queremos compartir con ustedes acerca de lo que ha ocurrido desde muy temprano antes que saliera el sol, pues ya había esta situación, ya se había dado esta situación ahí en la calzada Tanacio Tzul, entre la calzada Tanacio Tzul y la terminal. Ustedes pueden observar aquí pues muchas personas que acudieron al lugar y pues también el camión que seguramente va a ser complicado movilizarlo. Ahora bien, ¿qué está ocurriendo? Según información que nos han trasladado nuestros televidentes al 5534-8061 ya se puede notar cierto congestionamiento vehicular en este punto porque es una de las rutas que es bastante transitada y pues está generando congestionamiento este accidente. Se está obstaculizando pues parte de la ruta, por una parte y por otra parte pues que muchas personas se detienen a observar lo que ocurrió. Entonces todo esto provoca congestionamiento vehicular. Así lo puede notar usted, así está la situación en este sector de la calzada Tanacio Tzul y la terminal muy cercano. Aquí este camión volcado esta madrugada y por supuesto que a esta hora pues empezará ya a desfogar toda la cantidad de vehículos de este lugar en el momento en que puedan retirar el pesado vehículo. Recordemos que es una maniobra especial que se tiene que hacer tienen que llegar pues las grúas no sabemos si también el seguro y esto llevará pues varios minutos. Mientras tanto pues ya Policía Municipal de Tránsito se encuentra en el lugar para poder enfilar y dirigir toda la circulación de vehículos en este sector. Entonces esta es la actualización informativa. Por supuesto nosotros estaremos brindándole mayores detalles más adelante y si usted puede tomar una ruta alterna es mejor que lo haga. Esto fue entre la calzada Tanacio Tzul y la terminal para que usted ubique específicamente donde ocurrió este accidente en esta madrugada. Ahí está el camión. Pase, pase papá. Ahí está ese camión. Miren, se les volteó caballeros. Se les quebró de viaje. Se les quebró la cabina. Aquí en la terminal en la segunda calle de la zona 9 se va a hacer un tráfico bárbaro.